No hemos salido y ya están mareados. ¿Ya están mareados? Aquí los vemos mareados a todos. Julián ha vomitado tres veces ya. Acá, ya no se sabe las veces que ha vomitado. Y este que está aquí, ha vomitado y ha ido al baño seis veces. Esta es la prueba de que estamos sentados dentro del barco. A corte, tu vas a ver. Mira, mira, dos, tres, cuatro, dos. Ya, ya, ya.